Y en otras acciones de apoyo a la seguridad y la justicia en Guatemala, Francisco Dalanese, comisionado de la CICIG, en compañía de la vicepresidente Roxana Valdetti, presentó este día su agenda de trabajo para continuar en el cargo a las Naciones Unidas. La reunión se dio en la sede de la ONU en los Estados Unidos, donde Valdetti solicitó extender el periodo de la comisión hasta el año 2015. El Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dalanese, presentó ante las Naciones Unidas este jueves la agenda de trabajo que incluye cuatro ejes principales, los cuales son La disminución del índice de impunidad con la elaboración de informes de investigación, contribuyendo a la articulación del Estado frente a la criminalidad con asistencia técnica al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Asimismo, incidir en estrategias de erradicación y prevención de la reaparición de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad CIACS, para el desarrollo de planes de sensibilización a los diputados del Congreso. También se espera realizar aportes para la difusión del impacto de la impunidad sobre una sociedad democrática. Se contó también con la asistencia de la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien pidió extender el mandato de dicha comisión hasta 2015, indicando que su trabajo aún no ha concluido y prometiendo también que cada centavo de ayuda será utilizado de la mejor manera posible.